Estamos listos hermanos bien el tema en esta mañana va a ser presentado aquí en la pantalla resolviendo conflictos cristianos. ¿Será que los cristianos tenemos conflictos? Bueno dice la Biblia en Marcos capítulo 3 versículo 25 me estoy riendo hermanos en esta mañana porque el tema está un poquito pesado y lo quiero hacer suavecito para ustedes para que la palabra de Dios caiga como agua fresca más que un regaño hermanos que sea una exhortación y ánimo para llevarnos bien los unos para con los otros hermanos porque aquí tenemos de diferentes temperamentos diferentes caracteres en medio de la congregación hermanos. Tenemos diferentes tipos de personas y hay que aprender a convivir los unos para con los otros a pesar de que haya conflictos cristianos. Dice Marcos capítulo 3 versículo 25 ayuden a leerlo hermanos dice la Biblia si una casa está dividida contra sí misma que dice hermanos tal casa no puede permanecer. Escuchen hermanos el discípulo radical el discípulo radical es un jugador de equipo lamentablemente hay varios puntos hermanos que varios impedimentos. Que no nos ayudan a la unidad dentro de la iglesia la palabra de Dios si nos insta a caminar unidos hay cristianos que tienen tienen el síndrome el llanero solitario no sé si conozcan el síndrome el llanero solitario este síndrome es aquel cristiano que tiene independencia y orgullo en su corazón y no se da cuenta que necesita de otros cristianos o de otros hermanos para hacer la obra de Dios. No pastor yo puedo solo han escuchado esa frase no yo solo solo al infinito y más allá verdad es de como voz de ayer verdad camino solo no yo toco solo hay músicos que así dicen no yo toco solo no no yo no toco con nadie yo toco a mi ritmo y a mi son. No han escuchado gente así hermanos aquí no hay pero yo sé que aquí no hay todos los músicos de la congregación les gusta trabajar en equipo pero hermanos en otros lugares allá en la Patagonia la gente le gusta la independencia y lamentablemente está ligada al orgullo. Hermanos escuchen este principio las más grandes bendiciones en la palabra de Dios está puesta para la familia y para la gente que trabaja en equipo como ven hermanos las más grandes bendiciones de Dios no habla Dios de bendecir a una persona. Cuando Dios llama Abraham dice la Biblia bendecir a los que te bendijeren y serán benditas en ti todas las familias de la tierra entonces la bendición viene para aquellos que trabajan en equipo. En primera a los Corintios capítulo 12 versículo 12 dice porque así como en el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son unos un solo cuerpo así también Cristo dice el 14 además el cuerpo no es un solo miembro sino muchos si dijera el pie porque no soy mano no soy del cuerpo por eso no será del cuerpo y si dijera la oreja porque no soy de ojo no soy del cuerpo por eso no será del cuerpo dice el 17 y si todo el cuerpo fuese ojo donde estaría el oído y si todo fuese oído donde estaría el olfato ayúdenme a leer el versículo 18 hermanos que dice más ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como él quiso entonces hermanos somos miembros distintos hay aquí de temperamento sanguíneo hay gente que les cae re bien la gente que platica mucho no platica habla verdad este mi mamá me decía tú pareces chal viejo donde quiera te atoras me decía mi mamá porque les gusta platicar hasta con su sombra te mandan por las tortillas y te tardas ya llegan las tortillas frías porque te quedaste platicando hay temperamento así verdad o hay temperamento callado no o hay temperamento tranquilo como los flemáticos no que van despacio por la vida haciendo las cosas lento verdad y cuando vas a reparar la gotera algún día llegaré dice el flemático y alguien se desespera y dice que algo pase verdad este que se apure ese hermano verdad este hay temperamento melancólico verdad el que ve el que ve pasar una mariposita va y llora no dice ay una mariposa el día del niño llora y llora o sea todo lo hace llorar no entonces de alguna forma hermanos la iglesia está compuesta de diferentes temperamentos y tenemos que aprender a trabajar en equipo todos somos un parte de un conjunto que el señor ha creado los mexicanos está comprobado amados hermanos que es dificilísimo que pasemos que hagamos algo y que triunfremos en equipo el 11 de agosto del año 2012 en el mítico estadio de Wembley la selección mexicana conseguía una medalla de oro ante el equipo de Brasil saben que eso fue histórico saben por qué porque la mayoría de las medallas como las ha conseguido un mexicano hermanos un calabadista un calabadista un calabadista nada más solos verdad pero en conjunto no habíamos ganado nada porque hermanos porque lamentablemente nos cuesta trabajo trabajar en equipo en filipenses capítulo 2 versículo 3 la biblia dice nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo tenemos que aprender hermanos a trabajar el equipo otro impedimento son los celos y la competencia lamentablemente hay celos a veces verdad un niño de tres años tiene celos del nuevo bebé verdad este un cantante tiene celos de la hermana que canta mejor un jugador de fútbol tiene celos del compañero de equipo que mete más goles que él verdad este los hermanos con el don de evangelismo tienen celos de otra persona que evangeliza más bonito que ellos bueno hermanos hay celos en números capítulo 11 el libro de números antiguo testamento versículo 27 al 29 miren encontramos esta joya dentro de las historias bíblicas estoy seguro que el 90% de los que están aquí presentes no habían escuchado este pasaje hermanos números capítulo 11 27 al 29 dice y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo el dad y medad profetizan en el campamento entonces respondió José hijo de un ayudante de Moisés uno de sus jóvenes y dijo señor dijo señor mío Moisés que les digo hermanos impídeselos impídeselos versículo 29 ayúdenme a leerlo y Moisés le respondió tienes tú celos por mí ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos se dan cuenta hermanos qué bonito pasaje esto va hermanos porque seguramente con el paso del tiempo alguien va a predicar mejor que yo acá en la iglesia alguien predicará mejor que yo qué bueno hermanos ojalá que alguien se levante predicando más bonito mejor con más estudios con más preparación con mejor léxico con más llenura del Espíritu Santo con que mejor haga las cosas hermanos que trate a la congregación con más cariño que este pastor que a veces lo regaña tremendamente como estaba yo escuchando el sermón de la semana pasada que se sube hoy a YouTube y estuvo pero candente el sermón que 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 está ahí grabado hermanos yo decía cómo dije todo eso cómo regañar a los hermanos así que que se levante un pastor más cariñoso que se levante un pastor más ordenado y saben que hermanos bienvenidos bienvenidos los que vienen creciendo en la obra del Señor bienvenidos los que están sirviendo al Señor hermanos pero lamentablemente a veces hay celos celos pastorales o celos dentro del liderazgo y tenemos que caminar en unidad entonces el tercer impedimento para la unidad es la incapacidad de resolver los conflictos a veces no resolvemos los conflictos Efesios capítulo 4 versículo 1 al versículo 6 por favor amados hermanos ayúdenme a buscarlo y a leerlo en esta mañana sirve que se despabila se está durmiendo ya hace calorcito acá a esta hora está bueno el calorcito pero miren lo que dice Efesios 4 1 al 6 ayúdenme a leer hermanos que dice yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis que cosa hermanos llamados como dice y con toda humildad y mansedumbre soportando con paciencia los unos a los otros en amor se da cuenta hermano que tengo que soportar a ver dígale al hermano que está a su lado ahorita te tengo que soportar sobre todo si es su marido verdad y si es su esposa ya ni modo con este me casé dígale dice la biblia te tengo que soportar verdad este con cariño dígaselo no se lo diga con reclamo dice el versículo 3 solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación un señor una fe un bautismo un Dios ayúdenme a leer el 6 hermanos un Dios y Padre de todos el cual es sobre todos y por todos y en todos hermanos se dan cuenta que la biblia nos llama a la unidad entonces yo no sé miren yo creo no sé puedo imaginarme que alguien de los que están aquí presentes está enojado con alguien que está aquí presente puede ser no lo sé alguien no le habla a alguien pero dice la biblia un solo cuerpo un espíritu unidad caminar juntos aprender a llevarnos bien hay una es que esa hermana no me saludó es que esa hermana me vio feo viste como me vio me barrió dicen las hermanas no entra una hermana y no falta la hermana que se la quede viendo se cree mucho no o sea no falta y se da cuenta la hermana y luego las mujeres como que saben interpretar las miradas si se dan cuenta de eso hermanos porque los varones le dicen al marido viste como me vio y el marido vi que porque los hombres estamos en otro lado no pero las damas es que me miró con mirada envidiosa o me miró me miró con cizaña no sé cómo saben interpretar y ahí comienzan los conflictos ahí comienzan los problemas es que no me habló es que la vi en Walmart a la hermana tenemos un año asistiendo a la misma iglesia la quise saludar hermana buenas tardes y la hermana pasó con su carrito verdad y ni me saludó verdad esa hermana es muy presumida que se cree verdad no le vuelvo a hablar y tampoco en la iglesia ahora hermanos lamentablemente hay conflictos en todos lados y la biblia si nos insta a resolver los conflictos miren lo que dice Mateo capítulo 5 versículos 23 y 24 por favor hermanos vamos a la palabra del señor en esta en esta mañana estamos leyendo pasajes contundentes que nos habla acerca de tener buenas relaciones dentro de la iglesia Mateo capítulo 5 versículos 23 y 24 dice la biblia ayúdenme a leerlo que dice hermanos por tanto si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y que dice reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda hermanos porque esto de los conflictos no es un tema sencillo no es un tema que tengamos que tengamos que tengamos que tengamos que pasar por alto es un tema muy importante es un tema álgido congregaciones se han dividido por no saber hermanos resolver un conflicto congregaciones se han partido yo he visto estos ojos azules que se los han de comer los gusanos hermanos han visto salir a 200 personas de una congregación estos ojos azules han visto a 100 personas de una iglesia donde gracias a dios no me ha tocado ser el pastor que ha estado al frente de la iglesia al pastor del frente de la iglesia le ha tocado lidiar con esos grandísimos problemas pero hermanos me ha tocado estar allí me ha tocado ser parte hermanos de problemas y conflictos dentro de la congregación y yo quisiera que la iglesia que la misión torre fuerte en este lugar aunque tengamos conflictos aunque haya problemas en la congregación aprendamos a llevarnos bien como hermanos en cristo porque las familias aunque se pelean sigue siendo tu hermano no y vaya que se pelean con los hermanos entonces si en su casa pasaba como en mi casa que en mi casa se aprensaba mi hermano víctor con mi hermano arturo y mi hermano muy y todos salían trompados por todos lados y mi mamá sacaba un palo de ella y agarres y hasta agua caliente les aventaba para separarlos verdad como los hermanos que pasa con los con los niñitos ahorita verdad que están celebrando el día del niño verdad desde que pasa con los pequeños niñitos verdad ahí están los chiquititos de cuatro años y se dan sus desde chiquititos a quien les enseña a pelear hermanos pero aún así aunque se pelean que pasa al final del día como están los hermanitos hermano no están abrazaditos ahí verdad por eso hermano si usted ve le doy un consejo por cierto de paso si usted ve que su niño se pelea con algún niño de la iglesia no se pelea usted con el papá del niño no se pelee deje que el asunto al nivel de los niños al rato van a estar ahí abrazaditos pero se meten los papás y no como voy a defender a mi hijo como le vas a pegar tu niño verdad ven para acá y lo jales de la patilla y le quieres dar un coscorrón y viene su papá y sale su papá de dos metros cinco no quien le jaló las orejas a mi niño verdad y ya se armó ahí un conflicto amados hermanos tenemos que aprender a lidiar con los conflictos dentro de la iglesia dentro de la familia ahora vamos a ver entonces algunos beneficios que tenemos cuando resolvemos los conflictos en medio de la congregación cuando resolvemos las diferencias el primer texto mateo capítulo 18 versículo 19 por favor no se preocupe ya no vamos a la mitad del sermón si rápidamente llegamos a la mitad del sermón se va rápido el tiempo ya llevamos 15 minutos predicando hermanos mateo 18 19 por favor hermanos ayúdenme a buscar esta porción de la palabra mateo 18 19 vamos a ver entonces cuáles son los grandes beneficios que nos da la biblia cuando aprendemos a resolver conflictos conflictos los unos para con los otros dice mateo 18 19 ayúdenme a leer hermanos por favor que dice otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran que dice hermanos les será hecho por mi padre que está en los cielos vamos a volverlo a leer hermanos porque es muy importante este texto para hacer énfasis en lo que Dios nos está pidiendo nos está pidiendo nos está pidiendo nos está pidiendo en esta mañana vamos a verlo otra vez que dice otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran les será hecho por mi padre que está en los cielos entonces primer primer bendición o primer este beneficio de resolver diferencias y conflictos entre hermanos las peticiones del cielo serán contestadas como ven hermanos Dios contestará Dios bendice el acuerdo ponernos de acuerdo con alguien vamos a pedir perdón hermanos vamos a humillarnos vamos a dejar de estar piecitos y yo no le voy a hablar a ese hermano yo no verdad yo no lo quiero saludar vamos a bajarnos un poquito hermanos de nuestro pedestal verdad este y vamos a hacer humildes y vamos a acercarnos y hermano tengo un año llegando a la iglesia no te saludo pero quiero saludarte porque quiero que Dios me conteste una petición le estoy pidiendo a camioneta for logo entonces quiero que Dios me la dé así que hermano te doy la mano en diestra bueno a lo mejor no tan así verdad este tan tan directamente pero hermanos la Biblia dice cualquiera que se ponga de acuerdo le será hecho por mi padre que está en los cielos en contraposición no lo busquen pero en primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 dice la Biblia que si hay conflicto dentro del matrimonio las oraciones son estorbadas en el cielo así que matrimonios que vienen peleados más vale que se reconcilien si quieren algo del Señor verdad porque dice la Biblia para que vuestras oraciones no tengan estorbo cuando Dios quiere hermanos contestar una petición va a utilizar cualquier medio para que llegue la bendición se acuerdan de aquella hermana que les platicé que decía Señor dame de comer Señor gritaba la hermana no y tenía de vecino una bruja verdad este y entonces le trae ahí un pollo zancochado verdad con huevos y con comida se lo pone ándale verdad este bien ahí verdad se lo dejo una bruja que vivía al lado de la casa de la hermana y la hermana recibe el pollo y dice Señor gracias porque me diste pollo y le dice la bruja no se equivoque eso no es de parte del Señor eso se lo mandó Satanás le dice la bruja no y le dice la hermana la hermana voltea hacia el cielo y dice Señor gracias porque cuando uno ora a ti hasta el diablo obedece así que hermanos verdad entonces de alguna forma cuando cuando uno está orando cuando uno tiene peticiones de parte del Señor hermanos las peticiones van a llegar pero las peticiones llegan en medio del acuerdo en medio de que estemos de acuerdo que estemos caminando que busquemos la unidad como iglesia que es muy difícil hermanos porque cada cabeza es un mundo hermanos segundo beneficio de poder de resolver las diferencias como hermanos en Cristo y como familia el evangelismo y el crecimiento de la iglesia miren hechos capítulo 2 versículo 42 por favor este pasaje quiero pedirles que lo busquen hermanos es muy importante este texto porque nos habla de cómo crecía la iglesia de Jerusalén en aquel tiempo y si queremos que queremos que nuestra iglesia siga creciendo siga creciendo siga avanzando siga teniendo la bendición de Dios hermanos tenemos nosotros que buscar resolver las diferencias entre nosotros y con nuestras familias y con nuestros hermanos en Cristo hechos capítulo 2 versículo 42 ayúdenme hermanos que dice y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones 47 hechos 2 47 que dice alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos queremos crecer como congregación hermanos queremos seguir creciendo como iglesia que nos pide la biblia dice la biblia hay que convivir yo le pregunto hermanos se lo pregunto con mucho cariño aparte de mi persona yo le pregunto en esta mañana a cuántos hemos invitado a comer a nuestra casa últimamente de los hermanos de la iglesia a cuántos hemos invitado a tomar un cafecito no se requiere tener gran lujo hermanos un bolillito mal parado un cafecito ahora que fui a la sierra a predicar allá con los totonacos este los hermanos totonacos ellos toman café su agua es el café y tomé café a morir y café y café y café y este y bueno lo que me ofrecían me lo ofrecían con muchísimo cariño hermanos al final cerramos si algo con algo muy bonito taquitos de carnitas verdad este me sirvieron mi dotación de taquitos de carnitas que bonito que precioso es cuando conviven uno con los hermanos pero hermanos hablando acá en términos más reales hermanos cuando fue la última vez que usted invitó a alguien a comer a su casa cuando fue dice aquí y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones hermanos no vamos a crecer escuchen hermanos no va a crecer más la iglesia sino de acuerdo a la capacidad que tengamos para atender a las personas que están llegando si no tenemos esa capacidad si usted todavía ahorita se resiste su corazón y dice no la voy a invitar a comer y qué tal si llega a mi casa y se burla de mi silla y se burla de mi sofá y se burla de mi casa no hermano no llene de eso su corazón hermano usted invite a una persona dígale vente te invito un cafecito a mi casa ya si el hermano que usted invitó se pone medio fresa pero ahí llega este y no tendrá coffee mate ya si llega así medio fresa el hermano pues bueno dice la biblia soportando los unos a los otros soportelo y verá que ese hermano por muy acartonadito que llegue y este no tendrá un este café de italian coffee si llega medio fresa el hermano dígale no mire tengo café pero ven viene de zongozotla lo es de los totonacos y se lo invito con todo cariño verdad y tengo un bolillo medio tieso pero si lo remoja usted en el café se remoja y se ablanda tantito y sabe re sabroso con café verdad hermanos unos frijolitos unos frijolitos de olla de los que hacen acá no con cebollita picada con con chilito verdad este así con limoncito exprimido y con unas tortillas hechas a mano y una santísima coca como decía un pastor verdad bienaventurados los que toman coca pronto verán a Dios bueno no eso no eso no aplica mucho verdad pero bueno hermanos bueno si no quiere coca pepsi verdad bueno si no quiere pepsi agua verdad pero no se necesita mucho hermanos no se necesita mucho se necesita solamente el cariño la intención de decir ven vamos a convivir te invito a mi casa pero no queremos convivir porque nos da miedo no queremos convivir porque no queremos conocer a la gente no queremos convivir hermanos porque de alguna forma a lo mejor alguien en el pasado nos traicionó alguien invitaste a tu casa y se burló de tu hijo se burló de tu condición social se burló de tu mesa se burló de tu silla no sé algo pasó y no te quieres arriesgar pero hermanos dice la biblia alabando al señor y teniendo favor con todo el pueblo y el señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvo teniendo comunión unos con otros crecemos como iglesia avanza la obra del señor hermanos aprendamos a conocernos y entonces va a ver usted que el hermano que entra acá y tiene cara de sangrón o sea lo digo por mí dice ese pastor ahí sí con su trajecito ahí sí se ve muy serio muy fresa ya cuando lo lleva a comer a su casa se va a dar cuenta que es una persona humilde y sencilla o a lo mejor se da cuenta que sí sí era presumido como yo creía que era verdad no sé verdad no sabemos exactamente pero hermanos arriesguense usted a convivir con las personas y a convivir con los hermanos vamos al último punto en esta mañana hermanos beneficios de resolver las diferencias cuando hay resolución de problemas hermanos Dios envía bendición y vida eterna como ven hermanos cuando hay resolución de problemas Dios envía cuando hay convivencia hermanos Dios envía bendición y vida eterna donde está esto en el salmo 133 por favor búsquenlo en la palabra del señor hermanos vamos a buscar el último texto en esta mañana buscando hermanos estar en contacto con el señor caminar con el señor bendecir al señor en lo que estamos haciendo hermanos que estamos buscando como iglesia resolver los problemas resolver los conflictos no a que no haya carnalidad de nosotros que quitemos el pecado que quitemos el egoísmo que quitemos la envidia que aprendamos a convivir los unos para con los otros dice la biblia en el salmo 133 versículo 1 al versículo 3 por favor hermanos vamos a leerlo bueno versículo 1 y versículo 3 dice el versículo 1 salmo 133 1 léanlo conmigo que dice mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía antes de que leamos el otro texto dice había una vez un aniversario que hicimos ahí en tabasco en la iglesia mandamos a hacer un pastel que este que mandamos a ponerle este texto era para el aniversario de la iglesia y el pastor dijo que le pongan el salmo 133 pues es para la congregación estamos en aniversario vamos a convivir mirar cuán bueno entonces el pastelero en lugar de poner mirar cuán bueno dijo él esto está mal seguramente el pastel es para juan entonces en lugar de poner juan puso juan y le puso el pastel mirar juan bueno y juan delicioso es habitar los hermanos juntos por el mundo de armonía porque pensó que el pastel era para juan y ya cuando llegó el pastelero dijo el pastor billar cómo le hacemos para cambiarle la jota por por la c verdad bueno pues ya si todas las fotos del aniversario salió así verdad mirar cuán bueno y juan delicioso bueno hermanos el énfasis entendamos o no o entendieron o no el pastelero creo que no entendía el énfasis cuando dice aquí la biblia mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía porque dice la biblia mejor son dos que uno porque si uno cayera que dice el otro lo levantará porque cordón de tres dobleces no se rompe pronto y hay un proverbio antiguo que dice cuando las cosas débiles se unen se hacen fuertes cuando las cosas débiles se unen para algún propósito se hacen fuertes cuando la congregación camina unida nos hacemos fuertes porque que y permítanme con cariño tomar este ejemplo porque creen que samuelito está aquí en esta mañana porque la iglesia estuvo orando fuertemente por él el accidente que tuvo no fue algo pequeño sami de verdad con todo cariño hermano oramos por ti todos estos días todos estos domingos oramos incluso alguna parte de la congregación muchos de ellos no te conocían pero si decían samuel hay que orar por él que se levante y cuando la congregación caminó unida hermanos dice la biblia que se hizo fuerte y vino una petición fuerte contestada de parte del señor y el señor nos contestó y así nos va a seguir contestando el señor hermanos porque cuando las cosas débiles se unen se hacen fuertes y dice el versículo 3 ayúdenme a leer salmo 133 versículo 3 por favor hermanos leanlo conmigo que dice como el rocío de hermón que desciende sobre los montes de Sion porque allí envía Jehová que cosa hermanos bendición y que más y vida eterna entonces hermanos bendición y vida eterna es el beneficio de resolver nuestros conflictos cuando tú resuelves el problema que tienes en tu matrimonio escuchen hermanos de años de años hay gente que todavía le recuerda al esposo acuérdate lo que hiciste hace 20 años verdad y le vuelve a sacar un muerto imagínense un muerto de hace 20 años es como ir al panteón de aquí el más cercano y que usted diga oiga échame un cadáver que tengas ahí me lo quiero llevar a mi casa señor pero para qué usted échame lo te lo pago y se lleva usted su cadáver y lo apuesta a la mitad de la cama lo duerme ahí a la mitad de la cama y cuando va a comer lo siente en el comedor siéntate cadáverito ahorita te sirvo tu platito de sopita y ahí lo tiene y a qué huele eso a qué huele un cadáver hermanos lo mismo hacemos cuando no hay resolución de conflictos traemos cadáveres del pasado lo sentamos en nuestra mesa convivimos con ellos no superamos lo que ya pasó hermanos y se detiene el presente se detiene el futuro echa a perder tu presente y no hay bendición allí hay odio hay amargura hay pleitos hay rencor eso es el hogar mexicano de todos los días pleitos problemas disensiones discusiones gritos verdad este y no verdad este y peleadera dice todos los matrimonios y eso con normales todas las semanas discuten todas las semanas hay problemas el dinero es uno de los principales problemas dentro de los matrimonios que hiciste dice el marido que hiciste con los 200 pesos que te di para que comieras toda la semana y una peleadera verdad y se acuerdan que les hablé del cuenta chiles no pero si te di cinco chiles para toda la semana que hiciste con los cinco chiles cuenta chiles no y los problemas en el hogar el dinero los problemas en el hogar la familia los hermanos hermanos dice la biblia cuando hay cuando habitamos juntos y cuando habitamos en armonía dice ahí envía jehová bendición y vida eterna y hermanos yo no sé usted pero yo sí quiero que mi hogar y mi vida sea altamente bendecida por dios yo sí quiero eso hermanos yo quiero bendición y vida eterna y cuando habla de vida eterna habla que el gran propósito de la iglesia escuchen hermanos a pesar de que somos pecadores delante del señor y a pesar de que dios está enojado porque fallamos todos los días y porque metemos la pata y porque somos pecadores y mentimos y tenemos malos pensamientos y si no ofendemos de mano ofendemos de pensamiento de hecho o con nuestros pies o vamos a lugares a donde no deberíamos ir el señor desde el cielo en lugar de mandarnos un rayo y de castigarnos nos dice si tú me pides perdón dice si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad la sangre de jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado y dice juan 5 24 de cierto de cierto os digo el que oye mi palabra díganlo conmigo y crea que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación más ha pasado de muerte a vida porque la gente no se quiere acercar a la iglesia y aceptar a jesucristo en su corazón y tener vida eterna porque ver los conflictos en los hermanos ver los problemas entonces te preguntan y si voy a tu iglesia voy a quedar como tú y uno dice este no mira mejor mejor que el pastor sea tu ejemplo no hay un hermanito espiritual ahí verdad él sea tu ejemplo pero no 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 me veas a mí porque la gente hermanos cuando viene a visitarnos en los primeros cinco minutos que está acá decide si volverá o no volverá dependiendo lo que ve dependiendo el amor que ve entre la iglesia y dependiendo el cariño y dice la biblia porque allí envía jehová bendición y vida eterna cuando aprendemos a habitar los hermanos juntos en armonía qué les parece si nos hacemos el propósito hermanos de caminar en armonía a pesar de que a veces seamos tan diferentes dígale a dios si usted dice es que yo hay un hermanito que lo veo y cada vez que entra el templo y se me revuelve el estómago y digo y señor llévatelo te lo mando dicen algunos no si usted tiene ese sentimiento en su corazón porque no ahora dios y le dice señor ayúdame a amarlo ayúdame a quererlo ayúdame a soportarlo porque seguro ese hermanito que a lo mejor tienes odio o rencor en tu corazón contra él no lo conoces bien aprende a conocerlo y si ya conociéndolo dices sí con razón lo odiaba entonces bueno ya pero por lo menos te diste la oportunidad de conocerlo y de acercarlo al señor yo quisiera que en esta mañana hermanos si alguien que está presente no ha conocido a jesús como su salvador personal la biblia dice porque allí envía jehová bendición y vida eterna la bendición de jehová está cuando conocemos a jesús como nuestro salvador y él está en nuestro corazón y él dirige nuestra vida puestos en pie hermanos vamos a orar en este momento vamos a ponernos en las manos del señor porque allí envía jehová bendición y vida eterna mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía los conflictos no se resuelven solos hay que pedir perdón hay que bajar la guardia hay que ser humildes hay que reconocer si hemos fallado y de dónde saco dice usted en esta mañana todo ese poder para poder hacer todo eso que usted está diciendo pastor usted solo no podrá pero necesita la ayuda del señor jesucristo para que no solamente usted sea perdonado porque usted necesita también ser perdonado por jesús porque él vino a morir a la cruz del calvario para perdonar sus pecados pero también para que al entrar jesús en su corazón usted tenga la fuerza para perdonar lo imperdonable para pasar por alto la ofensa y para ver a la gente con amor ese amor que tal vez nunca ha recibido pero ese amor que jesús quiere darle en esta tarde y dice la biblia porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna el amor de dios es más grande que su pecado que su vida y usted necesita recibirlo en su corazón como salvador así que si usted quiere tener esa fuerza ese poder para resolver los conflictos los problemas y tener vida eterna en su corazón y recibir la salvación en dios haga esta oración ahí en su lugar en silencio sin hablar ore con su mente y hable con dios dígale ahí en su corazón dígale señor jesús quiero pedirte perdón por todo lo malo que he hecho hasta el día de hoy hasta el día de hoy a mis 30 a mis 40 a mis 25 años perdóname señor límpiame limpia mi corazón y señor jesús quiero pedirte que entres en mí que entres en mi corazón te abro la puerta jesús entra a mi vida quiero que seas mi salvador que me regales la vida eterna y también que me des la fuerza para perdonar al que me ha ofendido al que me ha dañado los conflictos que traigo en mi mente en mi corazón que me ayudes a superarlo señor solo no puedo por eso necesito de ti señor entra mi corazón entra mi vida sálvame regálame la vida eterna te lo pido en el nombre de jesús amén así con los ojos cerrados rostros inclinados un minutito más nadie mirando por favor tal vez alguien en esta mañana oro a jesús y le pidió que entrar a su corazón así que a mí me gustaría orar por usted en este momento si usted le pidió jesús entra mi corazón quiero pedirle que en el lugar donde esté levante su mano para orar por usted levántela alto que la pueda ver dios le bendiga dios les bendiga dios les bendiga jóvenes hermanas hermanos varones dios les bendiga pueden bajar su mano bendito sea dios alguien más oro y le pidió a jesús entra mi corazón señor regálame la vida eterna se mi salvador dios te bendiga varón dios te bendiga puedes bajar tu mano bendito sea dios bendito sea dios alguien más oro en esta mañana y le pidió a jesús que fuese su salvador y le dé la fuerza para poder tener la capacidad también de perdonar al que lo ha ofendido pero la el tema es la salvación y en la salvación va implícito el poder de dios para que usted haga esas cosas que no ha podido hacer hasta el día de hoy jesús entrando a su corazón bendito sea dios por los que levantaron su mano habrá alguien más tal vez alguien más oro le pidió a jesús entra mi corazón sálvame señor te entrego mi vida dios te bendiga gracias a dios esto bendiga señorita dios te bendiga bendito sea dios vamos a terminar orando en este momento padre gracias por tu palabra gracias por las personas que entregaron tu corazón a jesús entregaron su vida al señor jesús gracias padre porque entendemos que esa es la intención señor de venir aquí buscarte a ti buscar tu rostro y encontrar una respuesta para nosotros señor nos entregamos a ti señor en esta tarde y te pedimos esto en el nombre de jesús amén pueden tomar sus lugares hermanos muchas gracias